Los créditos especiales de la cooperativa Medalla permiten soluciones ágiles a sus asociados emprendedores, que además reciben asesoramiento técnico. Hemos conocido a socios que empezaron, por ejemplo, con una pequeña mueblería que hoy en día ya tienen varias sucursales dentro del país. Eso para mí y personalmente, y creo que para muchas personas sería un gran éxito, y gracias también con el empuje de la cooperativa Medalla. Aprovechando la oportunidad, voy a invitarle a todos los socios y microempresarios que vengan y se acerquen a la cooperativa, o simplemente llamen, que nosotros vamos a estar ahí para tratar de brindarle alguna solución financiera o para lo que necesiten.